Para las elecciones del próximo 5 de junio en 12 estados, el PRI tiene prácticamente listos a sus candidatos a gobernador. Solo le falta designar a su candidato en Quintana Roo. En Veracruz va con Héctor Yunes Landa. Hay que recordar que Yunes y el actual gobernador Javier Duarte han tenido profundas diferencias desde hace años, pero también que ambos son fervientes opositores al que será el candidato de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes. Por lo pronto, hoy decidió dejar la lucha por la gubernatura el independiente Gerardo Buganza, pero se queda Juan Buenotorio que concentrará buena parte de su electorado. En Hidalgo, el PRI designó a Omar Fayad como su candidato. Tiene una larga carrera, es un político con peso y no es la primera vez que competía por la candidatura. En el camino se quedó otro senador, David Penchina. En Oaxaca, Alejandro Murat ya se registró como precandidato único del PRI. Su designación es probablemente la más personal de las decisiones asumidas por el presidente Enrique Peña Nieto en este proceso. Dejó en el camino a Eviel Pérez Magaña, un hombre muy cercano a Ulises Ruiz, pero también a Gerardo Gutiérrez Candiani, quien muchos pensaban era la mejor solución, y a Mariana Benítez. Alejandro no era el mejor posicionado en las encuestas, y debe evitar que su candidatura se inscriba en la lucha que mantiene su padre, José Murat, con su sucesor Ulises Ruiz. No será sencillo. Tendrá enfrente muy probablemente a José Antonio Estefan, un candidato de la alianza PAN-PRD, que tiene muy buenas relaciones también en el PRI. Mientras tanto, en Sinaloa, el aspirante priista es el empresario Kirino Ordaz. Fue una sorpresa, no aparecían las encuestas, no es militante del PRI, es diputado del Verde y se dice que fue impulsado por David López y Jesús Vizcárraga. Ordaz dejó en el camino a por lo menos 10 precandidatos que parecían mejor posicionados. En Tamaulipas también había muchos aspirantes, pero finalmente Baltazar Hinojosa se quedó con la candidatura. Hinojosa Ochoa es cercano al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y presidió la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados hasta que pidió licencia para separarse del cargo el 27 de enero pasado. Ha sido alcalde de Matamoros, miembro del gabinete del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. En Chihuahua el candidato del tricolor es Enrique Serrano, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y candidato del actual gobernador César Duarte. Su principal rival no será el panista Javier Corral, que jamás ha ganado una elección, sino el empresario José Luis El Chacho Barraza, que va como independiente. En Durango el candidato es el alcalde con licencia de la capital Esteban Villegas, cercano al gobernador Jorge Herrera. Tendrá como rival a un ex priista, el ahora panista José Rosa Saizpuro. En Zacatecas el PRI lleva como abanderado al senador con licencia Alejandro Tello, quien fuera secretario de finanzas del mandatario Miguel Alonso Reyes. Se enfrentará a David Monreal, hermano de Ricardo Monreal. Mientras tanto, Lorena Martínez, ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, será la candidata priista al gobierno de Aguascalientes. Otra mujer, la senadora con licencia Blanca Alcalá, es la candidata en Puebla, donde la tendrá dificilísima contra el alcalde panista Tony Gali. Mientras que en Tlaxcala, el aspirante priista es Marco Antonio Mena Rodríguez, en una elección que se irá a tercios contra el PAN y el PRD. Al PRI solo le falta definir su candidato en Quintana Roo. Hay dos aspirantes, José Luis Toledo, diputado federal apodado Chanito, y el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora. Ambos son del equipo del gobernador Roberto Borges. Su definición se dice, se dará después de la visita del Papa Francisco a México.